Así es, amigo. Recibimos en la sala a Magnolia y yo a un especialista en recursos humanos que de hecho, te cuento, Magnolia, está clasificado en el top 10 de los influencers de esta área en Latinoamérica. ¡Wow! Pues es un gran lujo tener hoy en el Mangú de la mañana a Jonathan Noel, quien nos va a hablar acerca de este sector de los recursos humanos que de hecho ha recibido una innovación, diría yo, desde hace algunos años y se ha denominado gestión humana. Quiero que nos cuente si es lo mismo o si quizás estamos hablando de cosas muy diferentes. Bienvenido, Jonathan. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Magnolia, Samir, por la invitación a todo el equipo del Mangú de la mañana. A ti por acompañarnos. Un honor poder estar aquí. Gracias por las menciones de todo ese tipo de distinciones que la verdad me hacen muy orgulloso porque de alguna manera me siento que represento todo el país y en algunas ocasiones me toca hacer conferencias y tener la bandera al lado de mí, de mi nombre, pues me hace muy orgulloso y que puedo estar en esos eventos. Con relación a la pregunta que tú me haces, Magnolia, con relación al nombre del departamento, ¿verdad? Tradicionalmente recursos humanos, luego desarrollo humano, gestión humana, gestión de personas, gestión de personas, gestión de gente. Al final de cuentas lo que busca es sensibilizar a los gestores, a las personas que dirigen este departamento a que no es un simple recurso, sino que se trata de un ser humano, de un talento que está ofreciendo sus servicios en pro de la nación, de la empresa o de la institución que representa. ¿Qué tan cercano debe ser el director o gerente de recursos humanos al subalterno, al empleado de cualquier área? ¿O es una figura que tiene que estar siempre arriba manipulando todo como títeres? Dime la diferencia, ¿cómo debe manejarse? Mira, yo creo que cada quien tiene su estilo, hay formas de verlo. La forma que yo invito a los gestores, a los responsables de recursos humanos es que son socios estratégicos. Y si están en la posición jerárquica más alta de recursos humanos, se trata de que apoyen a la dirección de la empresa o de la organización a tomar las decisiones adecuadas con relación al tema de gente. Pero siempre tomar en cuenta a todos en la toma de decisiones. ¿Qué quiere decir con relación a tu pregunta? De que estén cerca de la persona que hace la operación, que estén cerca de la persona que está en el centro, que es el que está en el, vamos a decir, en el sándwich, en el medio, que es el supervisor, el que está por debajo del gerente o del director y el que lleva la operación. A medida que conozca más la operación, que conozca más a la persona, va a tener mucho más retroalimentación y va a poder tomar mejores decisiones y tener conciencia de lo que ocurre. Es importante que inspire confianza. Exacto. En ese mismo sentido, quiero preguntarte, y desde tu experiencia en el área, ¿por qué cuando a uno lo llaman de recursos humanos, uno se intimida, como que se asusta? Porque tenemos que va a llegar la carta. Exacto. Lo primero que uno piensa es que ya me cancelaron, me van a dar mi carta. ¿A qué se debe eso? Mira, yo creo que tiene que ver mucho en la forma en que ha sido gestionado el Departamento de Recursos Humanos. En algún momento el Departamento de Recursos Humanos tenía como un principal rol contratar personas, despedir personas, pagarle a la gente, pero eso ha ido cambiando. Pero ha quedado en el cerebro de las personas de que puede ocurrir esa mala noticia de que me están llamando recursos humanos. Todavía hoy ocurre. A las personas tú las invitas incluso para darle una buena noticia y las personas dicen, ¿qué pasa? Pero yo creo que tiene que ver mucho también, y ustedes mencionaron la palabra, la confianza es la base principal de que tú te sientas bien en cualquier cosa, en tu relación personal, en tu relación de trabajo. Si tú te sientes confiado, no vas a tener ese temor. Si existe buena comunicación, y vuelvo, personal, laboral, en cualquiera, si existe buena comunicación, no van a existir malos entendidos. Entonces, en la medida que tú puedas invitar a una persona y decirle el motivo de la reunión corresponde a, pues es muy probable que la persona no se sienta sorprendido. Pero si la invitas, necesito que vengas a Recursos Humanos a las cuatro de la tarde, el viernes la gente diga, ¿qué ocurre? Sobre todo el viernes a las cuatro de la tarde. Tú dices, oh, oh, aquí hay problema. Pero tú sabes qué pasa, que yo creo que los departamentos, las direcciones de Recursos Humanos, de gestión humana, como se llame, han delegado un factor muy importante a otra área de la empresa o la institución, que es la comunicación interna. Han delegado eso a los departamentos de comunicación. Y yo creo que debe ser un trabajo mancomunado, porque los departamentos de comunicación tienen una especialidad y Recursos Humanos tiene otra. Y Recursos Humanos maneja una base de datos que comunicaciones no necesariamente. Entonces, al delegar esa función a otra área, han ido perdiendo esa cercanía y esa comunicación fluida con los empleados. Bueno, va a depender de la empresa. Hay empresas que tienen comunicación interna debajo de su rol de mando, vamos a decir. Y bueno, existe esa verticalidad que ayuda a una comunicación mucho más directa. La comunicación interna es súper importante. Independientemente de que un departamento aparte debe existir esa relación entre Recursos Humanos y Comunicación y que pueda llevar ese mensaje sensible a la gente y que pueda a su vez ayudar a que la gente entienda el mensaje. Yo creo que el delegar sin tener esa corresponsabilidad puede llevar a un problema futuro. En estos tiempos, después que se han hecho varias renovaciones y remozamientos en el área de Recursos Humanos, gestión humana, dirección humana, ¿cuál entiendes tú que es el rol específico de ese departamento en cada empresa? ¿A qué está llamado? Bueno, para mí el Departamento de Recursos Humanos tiene varios roles importantes. socio estratégico, ¿verdad? Porque es el departamento que apoya a cada uno de los demás departamentos a lograr sus objetivos. También tiene el rol de servicio, debe servir, al igual que como socio estratégico, pues apoyar. Pero si te vas a la funcionalidad, tiene que ver con el atraer talentos, es decir, a través de sus prácticas, de la cultura empresarial, que la gente quiera pertenecer a una empresa, fidelizarlos, es decir, que la gente quiera permanecer. Hay un gran debate entre si debe ser retener o fidelizar. A mí me gusta más la palabra fidelizar porque la gente quiere quedarse. No, retener es como te tengo, aunque te quieras ir y, pues, ¿verdad? Desarrollar a los talentos para que dentro de la organización puedan dar todo su potencial y a su vez crecer dentro de la organización como profesionales y como individuos. Yo creo que él nos ha dejado muy claro cuál debe ser la función de un departamento o una dirección de gestión humana. Pero si quieren conocer mucho más, les invito, porque antes de comenzar la entrevista hice mi tarea en ese sentido, entrar a la página web de jonathannowell.com. Es una especie de blog en la que él, con mucha regularidad, toca temas diversos relacionados a la gestión humana y que te abren la mente en ese sentido. Súper importante porque, como tú dices, Jonathan, se trata de humanizar esa gestión y de acercar a cada uno de los colaboradores de la empresa para que quiera quedarse y se identifique con la misma. Gracias, de verdad, por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero terminar con una frase que me encanta y es que a los líderes de talento humano, ¿verdad? Procuren tratar a las personas. Esa frase dice, trata a las personas como son y seguirán siendo como son. Y trata a las personas como pueden y deben ser y podrán llegar a ser como deben y pueden ser. Es importante que puedan aportar para que la gente se desarrolle. Así es, una gran motivación, ¿verdad?